Hola, soy este piedra. Es que me gusta hacer esta piedra, porque es muy duro y fuerte. En la vida, para enfrentar la vida, tienes que ser duro y fuerte. Bueno, yo soy esta pequeña bolsita de pañuelos y digo que yo soy esta pequeña bolsita de pañuelos que sirve para contener pañuelos y es que a mí me gusta mucho el poder contener. Yo soy este árbol que da mucho a la vida, que participa mucho en el equilibrio del ecosistema y quiero también que me cuidan. Quiero que no me descuidan, pero también que no me cortan para otros usos que no sean usos de utilidad, que no sean usos comerciales. Yo soy este pequeñito trozo de madera, pero que aunque sea pequeño, forma parte de un grupo más grande. Entonces esta soy yo y dentro hay un grupo que formamos todos nosotros. Lo estaba en el suelo, pero porque se ha caído y se supone que va a alimentar al árbol donde estaba sujeto, como nosotros. Alimentaremos a lo siguiente. Yo soy una hoja marrón seca de otoño. Soy muy suave, muy volátil, formada parte del árbol, pero... Ahora vuelve con él. Tres, dos, uno, dentro. Yo soy esta pequeña roca, aparentemente pequeña, tiene partes lisas, que es mi carácter, suave, pero también tiene unas imperfecciones, porque todas las personas tenemos también aspectos negativos. Y es una pequeña roca, soy yo esta pequeña roca porque soy fuerte. Mi espíritu es fuerte y siempre que quiero conseguir algo, pues trato de conseguirlo. Soy ese palo, porque me gusta, porque es un palo. Yo soy músico. Eso es mi identidad para tu casa, para eso me gusta. Gracias. Yo soy una ramita de lavanda, que es un organismo vivo y que comparte con nosotros oxígeno y buen aroma. Yo soy este pedazo de madera, que he sido, en este caso, un material de construcción de un árbol. En el río que también nos construimos, y este es el árbol. Yo soy esta hoja de roble. La mayor parte de mi vida la he pasado muy alto, disfrutando de la luz. Ahora formo parte del suelo y seguiré dando la vida que he disfrutado durante la mayor parte de ese tiempo.